La Asociación de Comerciantes estamos realizando este evento atendiendo especialmente que se presentan fechas muy importantes como empezando ya este fin de semana, el Día del Maestro, tenemos el Día del Trabajador y en la quincena de mayo la fiesta más importante para nosotros que es la independencia de nuestra patria y también el Día de la Madre. Por tales acontecimientos entonces desde la Asociación estamos realizando este evento para nuevamente promocionar así el circuito comercial y esperar, prepararnos de una manera diferente para esperarle a nuestros habitual clientes y también a todos los otros a quienes les invitamos a que nos visiten también en estos días que sean como bien decías turistas locales e internacionales. Entonces consiste esto en que cada negocio vamos a estar ornamentando nuestros locales con globos, con arreglos, con colores patrio para darle esa vida al circuito. Con esto también vamos a decir el circuito está vivo. Queremos también demostrar esto a la ciudadanía que nosotros a pesar de estos dos años que estuvimos tan pero tan golpeados a pesar de eso los comerciantes estamos diciendo sí apostando al comercio y seguimos trabajando para reactivar el lugar. Con respecto a los horarios, ¿van a haber modificaciones en los horarios durante estos días o se mantienen los mismos horarios? Estamos viendo para justamente los fines de semana por lo menos aumentar el horario de atención, ¿verdad? Por lo menos hasta las 19 horas es lo que pedimos desde viernes a sábado y sí los otros días habitualmente el lugar hasta las 5 y media de la tarde ya se está atendiendo. Sí, estamos trabajando también con la ANDE, estamos con la policía para darle seguridad a todos los visitantes como también para cambiar los focos que no están siendo prendidos en estos momentos y entonces estamos viendo para que esto todo se prepare para que esto sea realmente una fiesta en el circuito comercial.